Buscar mucho respeto entre los dos peleadores, ¿qué significa eso para ti? Mucho respeto. Sí, sí. Ahora. Ahora hay respeto. Oh, todo, todo, todo. Enjoy. Oscar, ¿sí? ¿Siempre has tenido? Ahora hay respeto, sí, pero ya para la semana de la pelea, no, se va a armar, pero bien recto. Oscar, siempre has tenido la cara al boxeo, cuando fue Paul Mayweather, cuando fue Canelo. Ahora estás a una victoria de que Canelo, que esté muy guía a hacer la cara al boxeo. ¿Qué significa poner la compañía Golden Boy que salga a triunfear Jaime? No, no, no. Esto es muy especial para Jaime y es su momento y lo tiene que disfrutar, entrenar fuerte, estar listo, preparado y a ganar. Pero sí, significa mucho para el boxeo mexicano, especialmente porque ya que el Canelo va de salida, ahora entra otro mexicano que siempre es el de Muguea. Oscar, ¿tienes que como un Muguea can beat Canelo-Alberts? Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Qué te hace pensar? Estilo,etyles hace fighter, age, wear and tear on the body, physically, mentally. Si, lo que hace mucha fuerza, obviamente, es que yo he dejen a mi base aTrism. Y eso es porque. Lo que pasa es porque tiene un esfuerzo que es un esfuerzo que tiene el modo de control. a lot of punches and punches now we have fred he was teaching a footwork and head movement it's a pretty dangerous combination oscar two weeks before this fight is ryan garcia and devon haney do you feel like that match is gonna happen it is happening a thousand percent no question about it no questions about it yeah ryan's looking like a beast right now